¡Tututun! 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 ¡Doki Doki! ¡Maldita canción! Muy buenas a todos locos de nada y bienvenidos aquí a un sábado de Doki Doki Literature Club Estamos después de la depresión de Sayori en el que habíamos estado hablando con Sayori mientras ella estaba mal y deprimiéndose mientras requería de abrazos amor y un peluchito para abrazar. Estoy aquí a viernes realmente porque el sábado tengo que grabar con un colega de que ya conocéis TR para un vídeo de algún futuro a saber futurista, a saber cuándo no sé, tampoco voy a decir de que va la cosa a lo mejor lo tendréis por noviembre quizá no sé jajaja el 31 de octubre he grabado voy a grabar o no, voy a ponerme, bueno, voy a poner el 31 de octubre una historia que es mía y el 1 de noviembre tendréis la historia de Jessica bueno, pues eso quería deciros que lo veáis claro, obviamente, porque tiene su curro tanto como el 31 como el 1 de noviembre y os traigo dos cosas para Halloween para que luego digáis que no me ocurran las cosas para que luego digáis en plan de que a lo mejor no me merezco tener 49 suscriptores ¡Hanle! os he dado donde más os duele pero yo sí, unos pocos minutos volviendo así a mi casa en plan con bastante ansiedad esperando en la casa de Natsuki antes de saber ella la texte en plan para saber de que ella estaba fuera en frente de la puerta cuando va a ser donde abrí la puerta o sea cuando va a ser donde para que entara a mi casa y ¡pum! te suspende sup! I don't know what I was suspending but seeing Natsuki something other than her school uniforme threw me off en plan, no sé qué pensar de todo esto ver a Natsuki sin su uniforme escolar me ha puesto en la luna jajaja seeing her in such huge clothes makes the uniform seem to be fitting in comparison o sea, verla en estas ropas super cookies el plan hace que su uniforme parezca va a ser totalmente ineficiente en comparación just don't make it feel so awkward already o sea, no hagas esto más difícil de lo que es it's gonna be long after noon so don't be weird just because you're not used to seeing me outside of school esto va ser una larga tarde va a ser raro por el hecho de verme fuera de la escuela va a ser rarísimo ah, voy a entrar oh, I see you brought a lot of stuff has traído bastantes cosas oye que cocina más limpia hay que decir las cosas como son yo no tengo la cocina tan limpia ahora mismo la tendría que fregar pero... está fregando en cocina nos tocaba limpiar nosotros y estoy mía, muerto no hay otra palabra que muerto yo creo que has comprado bastantes cosas no sé que está trayendo también su gran mochila grande y espesa de que probablemente tenga llena de suplementos de horneado por cierto, baking es hornear o parecido a horneado bueno, de pastelería porque tiene ciertamente que ver con la pastelería así que... para mí seguirá siendo pastelería pero bueno gracias por la corrección Jessica eh... yo no quería llegar toda esta manera para descubrir que tu cocina es una equipa para el trabajo os voy a decir una cosa y es que no traigo traducido absolutamente nada he tenido que estar estudiando y no he traducido nada también he estado haciendo que hacer la historia y también no he estado haciendo en plan grabando otras cosas a ver es que... la vida no esté rosas y también tengo mi vida social quiero que lo entendáis y a lo mejor si alguien dice que algo lo trajo mal pues bueno pues quiero que sepa que no he podido hacer absolutamente una mierda porque he tenido que estudiar esta semana lo siento más por vosotros que por mí a mí me da igual yo ciertamente lo puedo entender eh bueno nadie quiere venir toda esta manera para descubrir que tu cocina es en la equipa para el trabajo ya me he dado cuenta de que he venido aquí todo este camino para encontrarme que tu cocina no está equipada para el trabajito you bought everything I asked you to right eh... has traído las cosas que te he dicho ¿verdad? si lo hice eh... ayer Natsuki en plan me dijo en plan que comprar de ingredientes para... tenerlos ya en casa good o sea eso se llama pre elaboración glad I could count on you to do your part me alegra en plan poder contar contigo de que hagas tu parte claro que sí obviamente no está comprando realmente nada yo por mí mismo pero ha comprado mi personaje esa se nota que es más responsable que yo jajajaja day m Now could be that-s pero no vas a ofrecerte para llevar esta mochila tan pesada por mi donde esta tu hospitalidad manuel come on since when did i need to be a johnson man desde cuando necesito tener que ser un gran caballero de arma redonda con arturo y merlin osea bueno bueno cojo la mochila de natsuki y en plan la mantengo que has traido aqui natsuki en plan has traido aqui piedras en la mochila por que parece que llevas piedras eh my glory is that all the way here has traido todo aqui are you impressed? si estoy impresionado que puedas tu con ella lo raro es que yo no puedo con ella i see now yeah i'm impressed natsuki eres mas fuerte que yo eso se nota que las pajas erro pero nath eh pero nath si hay quien se ofende eh pero nath eh parece basicamente de que la estoy subestimando well it's because i'm small isn't it? ya tu yo no se Si tu culpito ....едüz Nao se que en plan me golpea un pequeño puenteza en mi torso eh 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 no todavia es tan violenta eh Tómateleår Tonkah геftictri controli usted Your size no tiene algo hacerla grip Do you hate being small as much? non odios ser pequeña tanto ha?! mmmmm o sea no es como si lo diase o sea me refiero a Sometimes I like proving people wrong when the only thing I the only thing I'm worth my size o sea de que soy peor por mi tamaño en ese sentido de que soy mala o algo así en el sentido de haciendo cosas o pudiendo hacer cosas estoy perdido en plan ser pequeña no so better than no te pido de ser mejor que las otras personas pero bueno no es verdad what are you making me safe me estas haciendo decir esto don't think you can make me talk about weird things that just because you are not at school o sea no me vas a hacer hablar en plan de cosas extrañas porque el hecho de que no estemos en la escuela we getting start or what vamos a empezar o que venga vamos venga tenemos que hacer pastelitos venga tenemos muchas cosas que hacer jajajajajaja what? just a little bit more like you se suena mas que a de you are more fun es a veces mas divertida en plan cuando hablas cuando speak your mind cuando abres tu mente basicamente ehh no are you hurting me like kid no me trates como una niña ehh i was just trying to be a little nice to you you know o sea intenta hacer amable contigo ya lo sabes and just because i don't have a mature and sexy figure like you it doesn't make you such treat me like bueno que por el hecho de que no parezca madura o no que seas sexy parece que tengas sexy bueno es mona esta esta bien así no se la loli jajaja 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 védalo i didn't say anything no he dicho nada se te espalda guys te deberia en plan pedite perdon disculpas aprecio de que hayas intentado ser mas amable deberia en plan es que no estoy muy acostumbrado a verte mas amable eh deberia basicamente en plan ser mas considerado tambien pero pero if that wasn't your thinking then you should know there are tons of guys who are into body types like yours o sea que hay tipos que les gustan de tu tipo basicamente ehhh how would you know that anyway por que no sabes eso just trust me on this one simplemente confia a mi en esta gross ah asqueroso hey put that to me no who else man let's just get started ready vamos a empezar ha 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 you get old sir when a girl calls you gross en plan te encoges todo en plan cuando una chica te llama asqueroso ehhh find your weakness Manuel encontras tu debilidad Manuel en plan me sonríe maliciosamente por favor jajaja perdona por favor perdoname perdonar 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 spur me si no se que decide to dish out more insults desde que va a dar mas insultos hacia a mi como esos there is no way to confront it back bueno basic satisfied se parece satisfecha por ahora finalmente comenzamos a dejar las cosas fuera de la mochila y empezar pasando si la cortellina de humo before dawn the wall kitchen is a mess osea de que después de un rato la cocina parece un desastre ehh cucharas ehh boles bueno medio puntos en realidad aquí en españa se llaman medio puntos los que parecen esas especies de cuencos que si en realidad se llamaría cuencos en pastelería se llaman medio puntos así que lo correcto sería utilizar medio punto lo siento ehh flor que es básicamente la harina speedflute que parece ser un fluido raro osea supongo que será un líquido que se utilice a lo mejor es levadura es levadura y a lo mejor no tengo ni puta idea bueno jajaja hay plastic bags hay ehh en plan plastic bags ya sabéis en plan joder jajaja blanco la manca pastelera básicamente que es de plástico ya sabéis que se utiliza para decorar condecorar cosas básicamente creo que quiere decir eso osea aquí obviamente son los en plan bags es como bolsas de plástico pero las bolsas de plástico que únicas que se me ocurren que se utilicen en pastelería son las mangas pasteleras así que lo traeré como mangas pasteleras así que lo traeré como mangas pasteleras como para llenar todo el... bueno... a lo mejor donde lo vayamos a poner ¿no? lo tenemos que hacer en varias veces es que tenemos que... a lo mejor lo estamos mezclando así con la lengua si se llama lengua la... espátula de plástico que se llama lengua y... dar vueltas para... de forma oscilante para que quede bien mezclado eh... ming wild en plan mientras tanto natsuki babysitting en plan de que está de niñera va a ser en de todos los movimientos que hace seguramente para que no estropee nada y haga su preciosidad manuel where did you put the food coloring? osea donde has puesto el color artificial de la comida eh... the batter's coin in the oven soon osea el... lo que va a ser cocinado va a estar... va a irse al horno pronto eh... so I need to fill the trays osea necesito llenar los... bueno... lo que tenga que llenar como se llaman los... vasitos estos de plástico donde ponen las magdalenas que no se como se llaman en español así que... eh... I think it's a sea in the back next to the table eh... what are you using it for? the collage in the batter of course osea de que necesita el colorante I'm making each tray a different colors osea va a poner cada chisme de cada color se utiliza a veces en cocina? pues no sinceramente se hacen todos del mismo color pero bueno si en ese sentido de... quedar bien a lo mejor en otros sitios o porque esto sea más otra cosa en plan si que lo hacen de diferente color algunos de colorante rojo otros de colorante naranja otros de colorante amarillo otro azul creo que era y otro verde that way even the flavors are different osea se hace que parece que en plan que tu mente parezca que sean de diferentes sabores incluso a veces cuando no son y a veces en plan si que es para diferenciar los sabores por los colores everyone can still pick their favorite es una idea muy cookie are you doing anything like that with icing? no he entendido eso do you want to? ah! you're asking me? me estas preguntando? I don't really have a preference no tengo ninguna preferencia come on! you're putting a heart into this a wall osea no estas poniendo ningún bueno no estas poniendo el corazón no estas poniendo pasión en lo que estas haciendo can you at least try to have fun? podrias intentar divertirte? I'm having fun I'm not really sure the one is trying to get out of me osea no se lo que quiere en plan sacar de mi pero de bueno mientras tanto veo como separar lo asi las cosas into small balls osea seponer del batter en pequeños cuenquitos estos de las magdalenas pequeñas y ponerlas ahi poco a poco con el colorante de cada uno ah! that's that's look pretty cool parece muy en plan muy guay y todo eh? it's like like baking just about following instructions osea no es como que hornear es seguir solamente las instrucciones the preparation osea la presentación es donde se encuentra la creatividad de la diversión donde mas esta la diversión eh? cuesta mas o menos un millón de veces hacerlo mal si lo haces mal un millón de veces al final habrá un momento en el que lo hagas bien básicamente no? like the ones you made on the my first day ah? como las primeras veces cuando bueno la primera vez que lo probé yo creo que Natsuki presentó her 4 cupcakes cupcakes and Sajiri y Monica de 3 expressions osea recuerdo en plan en plan Natsuki presentando sus eh? magdalena cupcakes en plan de gatitos en plan en plan sus diferentes expresiones me pregunto si natsuki se va a sentir orgullosa si hago cosas parecidas yeah maybe i will use the food coloring then osea vamos a ver si utilizamos el colorante sounds like you're starting to understand me parece que ya estas entendiendo just make sure you completely finish mixing the icing before you mess with the food coloring osea antes de juntarlo y mezclarlo todo antes de meterlo en el hielo supongo supongo que para que congelarlo para que no se desperdicie ni nada ni tampoco quede mal antes de que hagas un desastre avísame vale vamos a meterlo allí we are using the electric mixer for the batter osea estamos utilizando el mezclador electrónico básicamente pues para mezclar so i get stuck with a whisk and a hurt bowl for the icing quien lo entiende lo entiende yo no se traducirlo pero lo he entendido he visto la olga lampi el icing se ha quedado tonto are you even trying? si estas entendiendo well yeah just take a little longer creo que va a durar un poco mas jajaja no es como si me lo haya cargado ni nada eh i will be there here all night if you do it like that me va a quedar aqui toda la noche si lo haces de esa manera here look el hecho que agarra el whisk y no se que es como traducirlo from me creo que whisk será como se llama esta cosa es como una chisma electrónica donde hay una varilla y que le da vueltas le da vueltas y le da vueltas para mezclar bien la masa para que quede bien mezclado el azúcar este bien mezclado disuelto y todo quede mas como decir asi espojoso y quede mejor vale basicamente es algo asi no se como cojones se llama ni siquiera ni en castellano no yo lo voy a llamar varillador pero bueno asi aqui de a voz de pronto vale from me and using her other hand to tilt the ball back osea de que utiliza su otra mano en plan para quitarme el ball you really need to beat the crap out of it osea necesitas darle mas calor da mas fuego darle mas amor despues de unos segundos la consistencia de bueno de mezclado basicamente voy a traducirlo asi ya estaba mas o menos raízada ves asi tiene que quedar natsuki sticca finger floating and poop sink her mouth osea de que coge con el dedo asi el dedo micke y se lo pone en la boca para probar la pasta basicamente natsuki sticca finger floating and poop sink her mouth y yo hago lo mismo heeeey natsuki sticca my wrist en plan i dont want your gross fingers in my icing no quiero tu asquerosos dedos en mi mezcla en mi bits pastilles de your icing huh are you forgetting who did all the work osea te olvidas de quien ha hecho todo el trabajo esto to fight back trying to inch my finger towards the ball osea de que esta intentando en plan dont make me beat the crap out of your next i would like to see you try me gustaría haberte intentado eh i push harder osea lo hago asi mas fuerte just enough for my finger to reach the icing a probar la mezcla i triunfadamente en plan scoop some with my finger and just a nasuki attacks with all her might huh the force of nasuki following me causes me stumble making her stumble in charm se parece que creo que estamos peleando o algo asi osea de que me empuja o asi contra algo haciendo asi de que me gross you cut it on my face ah de que se ha salpicado vale 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 who fault is that estoy irritando con la maldita comida la de quien es la cobrader es a big club in all five in in a church y check tambien asi hay que hay masa basicamente en el la camiseta de nasuki basicamente ehm she tries to reach it with the tongue osea de que intenta cogerlo asi con la lengua pero esta muy lejos jeez you know what take this jajaja sabes que toma eso natsuki is titaniamente wicks it off with her finger before shoving her finger towards my own face se parece que creo que en plan coge la mezcla y algo de la mezcla con su dedo en plan antes de ello y basicamente me lo da you wish i'm faster osea soy mas rapido y el grafer wrist osea que cojo el chisme en plan con mi mano antes de que ella lo coja en plan y me enganche en mi cara ehm natsuki intenta de utilizarlo otra manera en plan para pelear de nuevo y me agarra en plan en plan that one as well jajaja osea ahora agarro bien stop jajaja jajaja masqueroso grosero basicamente eh ya sabes que era un broma basicamente solo nos estabamos divirtiendo de las reacciones del otro osea osea youtube youtube me va a matar por esto y se cojo el dedo de natsuki y me lo meto en mi boca en plan lamiendo what? this is just realmente es esto ah natsuki ya esta sorprendida that she can even figure out thi you know se sorprende tanto osea tiene unos ojos bonitos how to get mad at me so No, su cara está totalmente roja. Manuel, you really shouldn't do that kind of thing, chicas. No deberías hacer esas cosas a las chicas, unless you really like them, si realmente les gustas. You know that, right? Ya lo sabes, ¿verdad? Punto, 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 punto. I can't. Ah. What kind of question is she asking me? Just like that. Ah, how did the mood turn to be so quickly? Eh, ¿cómo es que el ambiente ha bajado tanto, básicamente? Pues no tengo ni idea. Ah, ah, ah. Ay, Natsuki gates at me in silence, me mira penetrándome en la mirada con mucho cariño y amor, y luego el silencio se hace. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 sé lo que será y continúo con la mezcla, nothing even happened. O sea, como si una nada hubiera pasado. That smells so good. Esto huele muy bien. Las magdalenas, bueno, de cupcakes, ya están to be pulled out of the oven. O sea, ya están listas para sacarlas del horno. Asuna, en plan, de repente, Natsuki abre el horno en la puerta del horno, a blast of sweet, smelling warm, air fills the room. O sea, un olor, en plan, muy dulce, sale del horno. Look at how cute they all look. Miran los cookies que son. So probably shows of the different color cupcakes in each of the trays. O sea, miran los diferentes colores de las cupcakes, básicamente. They look even better once we add the icing. O sea, miran, quedan mejor incluso con el añadido de la mezcla. No like you need to tell me that. No hace falta que me digas eso. I brought decoration stuff so I hope you can get creative. He cogido cosas decorativas, en plan, así que espero que seas creativo. Miran, scoop the icing into these bags. It's here, it's cool. O sea, deja aquí, bueno, el de icing. Eh, Natsuki hands me some plastic bags. Me da así unas, supongo, bolsas de flástico, o sea, las mangas pasteleras. No tengo ni puta idea. And have this noodle that will make it look nice and fluffy. O sea, que parecen fluffies y cookies, basicamente. This one can even make flowers. O sea, con esta podemos incluso hacer flores. Primende, we will be using in this time. What, what is this one before? I pick up one of the noodles that has a much thinner tip than the others. That one's really thin. Es como muy delgada, so ya can you use to make strippers, or other patterns. O sea, de hacer otra cosa, o algo así, o algo parecido, yo qué sé. But you can also use to write stuff. Ah, vale, veo que puedes escribir, sí, lo que yo pensaba, las mangas pasteleras, básicamente. Like, happy birthday, o whatever. Ha, I see. That gives me a idea, actually. Sasu me da una idea. It's a literal event, right? We could make it more literal than them by writing a different word on each of the cupcakes. O sea, de que podemos poner así palabras, básicamente, en las cupcakes, que tenga que ver con literatura. I would be fun to see people choose the cupcakes based on a word like that. They like. Blanc, básicamente, me gustaría ver a las personas, elegir una cupcake, basada en las palabras que ven. Hmm... ¿Qué pasa? Es bueno, I can't expect you to say something really stupid. De que me está esperando que ibas a decir realmente estúpido, pero es una idea cuqui. Maybe I'm getting in from you. O sea, quizá te esté subestimando. What's that supposed to mean? I'm not cute. Come on. You're not at school, nobody's judging. O sea, no estás a la escuela, nadie te está juzgando. You can dress and act like this and not expect me to think you're cute. O sea, puedes vestirte y actuar como quisieras o quiseses. No voy a pensar de que sea malo. Well, Natsuki voy straight off. Same with you. Huh? Did you say something? No, nothing. Let's do the icing. Let's do the icing. Vamos a hacer siguiendo con la pastelería. No sé que Blanc coge un page de fases and noodles on each of the packs. There is a lot to do. So we shouldn't be wasting time. Tenemos muchas cosas que hacer, así que no vamos a perder tiempo. Aquí, me voy a mostrarte cómo se hace. Without giving me a chance, o sea, sin darme la oportunidad hacer pensar antes de eso, Natsuki en plan me mueve, básicamente. Ella me enseña how to apply, o sea, cómo poner la mezcla, cómo hacer la mezcla, and then we get to work y nos ponemos a trabajar. When finally finished, cuando terminamos, Natsuki pone side by side admin our work. Pone así de un lado para otro, aspirando nuestro trabajo. Look at how pretty they are together, o sea, mira lo bonitas que están todas juntas. They are, aren't they? I wish I could have one now. O sea, me gustaría tener una. There's no reason you can't, right? O sea, no hay razón de que no puedas. I don't see any harm in that. No veo sin ningún nada, bueno, nada que te lo permita. Well, yeah, but my dad's making dinner tonight, so I really need to save my appetitive. Mi papá va a hacer la cena hoy, sexta noche. Así que necesito guardar mi appetito. Jajaja. Sayuri the sad opposite in that regard. Eh, es exactamente lo contrario en ese sentido. If she was here, it would probably be down 10 cupcakes already. Si estuvieras aquí, Blanche, solamente podrías tomarte 10 cupcakes. And she would still eat dinner. Come on. That's just unhealthy. Eso es insalubre. Besides, when my dad cooks, cuando mi papá cocina, I need to eat as much or I can. O sea, necesito comer lo que más yo puedo. Well, anyway. I was hoping we would have time for manga, but I need to be home for dinner. O sea, me voy a estar esperando de que pueda mostrar tiempo para manga, pero necesito estar en casa para cenar. Ah, ¿ya tan pronto? Ah, that's a shame. Es una... bueno. Es una pena. It's your fault for working so slowly. Jajaja. Es tu culpa por trabajar tan lento. So should have thought about that. O sea, de que piensa... de que no se porque dicen same cuando same is vergüenza. O sea, que vergüenza. Cuanto realmente tendría que ser en español, en plan, que pena. Pero bueno, no sea... A mejor en plan, cuando dicen what same, es una expresión. Bueno, si eso, what same, es que vergüenza. Pero bueno. You should have thought about what. About that. O sea, deberías saberlo. It's not like you always have this sense. Es que como si no tuviera en plan nunca esa oportunidad, man. And as usual, Natsuki places the blame on me. O sea, como tiene Natsuki en plan me culpa a me. You can bring the cupcakes tomorrow, right? O sea, puedes traer las cupcakes mañana, verás. If you and Natsuki each carry some, bland, then you can probably do it on one trip. O sea, si Natsuki y tu vas a ganar otra vez, probablemente Blan solo lleve un viaje. Yeah, you can do that. So yo puedo hacer eso. And don't worry. I won't let her eat any. O sea, no va a dejar que se coma ninguna. O sea, no va a dejar que se coma ninguna. O sea, ella would listen to me that way she'll listen to you. O sea, no, Blan quisiera, Blan que ella me escuchara, Blan de la manera en la que ella te escucha a ti. Uh, yeah. I can think back on the conversation I have with Sajori early today. O sea, pienso de nuevo en la conversación que hemos tenido Sajori antes, y yo. Y me siento como que ella he ayudado. Sajori always asks, listen to me, si N me escucha a mí. Pero el punto es que me siento como que ella no escucha a nadie más que solo a mí. Ok, I will pack a pub. Ya he recogido. Eh, buen trabajo por hoy. Yo too. Tú también. I will you out, I guess. O sea, te voy a acompañar al menos. Bueno, just like that, Masuki is already about to leave. O sea, just like Boris, if it's like the afternoon went by in a flash. Desde que las tardes ha ido en un abrir y cerrar de ojos. More than that, did I even take the opportunity to get closer to her like I wanted? O sea, he tenido la oportunidad de acercarme a ella como he querido. Well, I guess I will be off. Voy a irme. And thanks for all the helping and everything. Yes. I will see you tomorrow. Wait, no, esto qué. Huh? Sí, bueno, espera. Eso que soy de en plan que buen trabajo por hoy bla 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 y esas cosas. What did you say before about not always having this chance? ¿Qué querías decir cuando has dicho que no tenía que, de que no siempre, eh, de que no tenía esa oportunidad? I don't have to be that way at all. I had fun today. Me he divertido por hoy. Eso me has enseñado en plan que es divertido, bueno, cocinar, hornear, como quisiste. But, aside from that, perdón, you can't come over anytime, porque puedes volver en cualquier tema, ok? I think that it's possible to spend more time like this, me gustaría pasar más tiempo en ese sentido. If you want to read manga, or go out somewhere, si quieres leer manga o algo así parecido, pues bueno, me puedes decir. Do you really mean that? Natsuki looks at me intensely, like she's trying to hide her expression, like she's trying to discover her expression. Yeah, I want to spend more time with you, me gustaría... bueno, estar más de un poco, manuel. I thought you only care about getting this done. I'm sorry, I had to leave you late today. I really didn't want to. I don't want that, but well. I would really stay here longer if I could. I would like to be here for a long time, but if I could, of course. If it's the same way as you, I'm not like you. Natsuki... Wait, Natsuki. Standing in it is from me. Natsuki looks up to me. I fed her fingers, o sea, siendo sus manos gentilmente enblanqueted at the side of my shirt, acercándose hacia mi camisa, as if holding onto me. Her rose color checks, and making eyes fill my vision along with her slightly parted lips. What is happening? My head starts to go dizzy, and as I feed her soft breath against me. I felt for a while now. Natsuki jumps back. Sayori? Eh... 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 Sayori. Eh... We weren't... No estábamos. Jajaja. Está bien, Manuel. Eh... It's just stop by to say hi. So blablabla para decir hola. Esa palabra música, ahora que pienso. Ah... Well... Eh... You should have come a little earlier. I'm already on my way out. So... O sea, que tengo que irme a casa básicamente. Eh... Really? That's too bad. Eso es malo. Well... Eh... Yo... Eh... I will still see you at the festival tomorrow, so it's fine. O sea, que voy a ver en el festival mañana, así que está bien. Just... Don't eat any cupcakes before then, eh. En blan, no, como hacen una cupcake. Anyway, later. Ok. Adiós. I'm really frustrated. O sea, realmente frustrada. Natsuki, en blan, eh... Se larga, va a seguir. Y Sayori, en blan, dice... Hola, moviendo sus manos. Y... Y... Lo dejamos aquí. Sí. Lo siento. Pero bueno. Es así como va. Bueno. Eh... Hemos divertido cocinando con Natsuki. Y... Claro. Nos hemos divertido bastante. Y... Y... Bueno. Os recuerdo por segunda vez que el 31 de octubre tengo una historia para vosotros que es mía. No voy a decir cuál. Y el 1 de noviembre va a ser la de la historia que tengo que con Jessica. Y... Mañana voy a grabar con CR una cosa. Así que... Tenéis muchas cosas que... Bueno. Y tengo muchas cosas que hacer. Para que sabáis. Y... Bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo que será de The Letter. Obviamente. Así que... Nos vemos. Chao, chao. Y suscribiros. Claro que es gratis. Que no os lo he dicho.